Impresionante, ¿ah? Impresionante realmente, ¿ah? La corrupción como llega a todos los niveles, a todos los niveles, ¿no? Y el presidente de la Federación Peruano de Fútbol, hablando con una concha, con una concha, ¡Dios mío! La del campo de Marte se queda, pero chiquitita, que la información financiera de la Federación es reservada. O sea, hace lo que le da la gana con la plata de la Federación, de los equipos, y nadie le puede decir nada. O sea, no, es reservada. Y por favor, yo tengo el derecho de mantener la reserva del caso en la situación financiera. No, yo no conozco a los miembros del tribunal. No los conoce. Nunca en su vida los ha visto. A los miembros del tribunal de licencias. Qué rica entrevista, parecía a su papá. Parecía a su papá, la verdad. Yampol, se puede repreguntar, ¿ah? Se puede repreguntar, ¿ah? No, no, Yampol. No, Yampol. Ay, Yampol. Esto, Yampol, no seas malo. No seas malo. Busca un poquito más, jódelo un poquito más. Lo trataste como tu papá. Realmente fue vergonzoso ver cómo este tipo se despachaba con un cuajo alucinante. Alucinante. Exitosa. Ya le prometió dos asentos a segunda, lógico. Ya prometió Copa Perú, también. De ahí salen los votos, pues. ¿No? Ahora, si la FIFA ordenaba hasta el 2021, ¿para qué se asamblea? Bueno, ¿qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te gustó la entrevista o no? En algunas partes no, pero yo sabe que... ¿En cuál parte no? En esa, la que, por ejemplo, dice él que no conoce el tribunal. Esa pregunta... No conoce el tribunal. ¿Y el silencio financiero? Yo te pregunto, cuando han hecho la asamblea, estos señores no le invocaron, ¿por qué le aprobaron la asamblea? No, que está mal, ¿por qué le aprobaron? No, no, no. ¿Por qué le aprobaron? ¿Por qué no lo aprobaron? No, no, cuando él dice... ¿Por qué no pasaron el tablero a la asamblea? O sea, tú puedes chillar, la asamblea que tablera. No le echa la culpa a los sardos, si no le echa la culpa a la asamblea. Porque son reverentes, cobardes. Son cobardes lo de la asamblea, todos los sardos. Sus asambleías... Y los sardos son una buena paloma. No, no es buena paloma, pero son asambleístas que le dicen, esos son los responsables. Esos deben estar también, esos deben estar entre comillas, algo deben de ser... Yo puedo chillar todo, tú puedes chillar, pero los que votan ahí son estos asambleístas. ¿Qué tendrán detrás? Hay que investigar. Ya yo investigué y nadie me ha hecho caso. El tema de Andahuaylas, las elecciones ahí están fraguadas. Ese presidente está mal. Después le dicen que por... Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un dato nada más. La semana pasada, Agustín Ozanos se ha comunicado con dos presidentes de clubes para ofrecerles integrar su lista para postular a las próximas elecciones de la federación. Imagínate. El tema de la... Imagínate. Bueno, pero... Se zurra. Empezó a trabajar, empezó a trabajar en su candidatura. Dos llamadas, dos presidentes, las respuestas son... Las respuestas fueron... Va a postular a la presidencia... Siempre me hacía esa pregunta. Pero Agustín Ozanos... Ya ahí se quedó callado. Sí, sí, sí. No, no responde. Y el tema de la hedonidad... Va a postular. No puede la tema de la hedonidad. O está prohibido hacer repreguntas. O está prohibido hacer repreguntas. No, a él sí le preguntó, le preguntó. Es más, no, este tipo es el grado de San Marcos. O sea, lo escúchame. Pero tú... Algo más de sangre tiene que tener la cara para... Este... ¿Tú crees que no te va a responder? Ah, abusaron, no trate... Pero, pero jódelo. Pero no te va a responder, porque siempre sale por la tangencia. No, hermano. O sea, es que una vergüenza esa entrevista. Una vergüenza. ¿Tú crees que la entrevista fue hecha o no? Sí, es que sí. Algunas cosas han tenido que seguro, pero no. Sí, sí. Por algo aceptó hacer esa entrevista. Porque sabía que no le iban a repreguntar. Increíble. Le preguntó el tema de la hedonidad. O también ya por este en la lista de los... No, no, yo no creo. Yo no creo que esté. Yo no creo que esté. Yo lo conozco. Yo sé que es honrado. Pero ¿sabes qué? Hermano, si vas a hacer una entrevista, empápate bien. Yo sabe que... Empápate bien y pregunta bien. ¿No? Silencio financiero y por favor la reserva del caso y no me pregunte de eso. Ahora tampoco... O sea, por el uso, cuando le preguntes si hay competencia es leal. Claro, esa, esa. No, que tratamos de negociar y no... Bueno, es la típica respuesta cuando actúas mal. Bueno, no quieres con... Pero repregunta, pez. ...que manejas de mala forma. O sea, es así. ¡Repregunta! Es un tipo que siempre te va a responder por la tangente y siempre va a salir por otro lado. Reserva. ¿Maneja de manera política? Te veo indignado. Es que, ¿sabes qué? Estamos ante un... Estamos ante un pillo. Pero te veo... Y que no le hacen cosquías ni con el pétalo una rosa. Te veo indignadísimo por detrás. Es que, ¿sabes qué? Me da una gana de estar ahí. Me da una gana de estar ahí. Gonzalo, escúchame. Si algo, tarde o temprano... ¿Por qué no vamos a hacer una entrevista acá, Gonzalo? No, pero escúchame. A ver, ¿por qué? Llámalo, Juan Pablo. No quedará, no quedará. O que lo llame. Llámalo, llámalo, llámalo y vamos a hacer una entrevista acá. Tarde o temprano las cosas salen por sus propios... Ah, tarde o temprano las cosas caen por su propio peso. Todo se sabe, todo se sabe. Todo me jodas. Todo se va a saber. Estamos ante un nefasto presidente de la Federación Perón de Fútbol. ¿Quién dice lo contrario? ¿Cómo lo sacas? ¿Quién no puede sacar? ¿Quién no puede sacar? Nosotros no podemos, nosotros podemos chilear. Lo son los asempleaístas. Además, hoy, hoy, lo santo. Pero tiene 25 casos de la vijalía y yo creo que varios de esos lo van a llevar a la cárcel. Ojalá que se lo lleven a la cárcel. Entonces, ¿qué cosa te estoy diciendo? Tranquilo, ¿para qué te des? Solo el tipo va a dar sus pasos a donde va a tener que decir esto y esto. Su exposición en un cargo mediático lo puede complicar porque la fiscalía sigue investigando y tiene varios temas. ¡Qué horror, Dios mío! Pero, ¿sabes qué, Gonzalo? Me dio asco. Me dio asco la entrevista. Te juro. Te juro. Escúchame. La pasividad. La batería. Vamos de periodismo. Ojalá, escúchame. No me jodas, Silvio, ¿ya? Pero, pero... Pues yo acá digo lo que me da la gana. Está bien, pero le quieres pegar. De aquí en adelante... Él verá cómo le pregunta. Yo te pregunto, cuando a mí me llamaron y me dijeron por qué a Fernando Faro no le hicieron pregunta más fuerte, me dijeron, yo le he dicho, ¿por qué no le preguntamos? Cada uno sabe lo que le pregunta. ¿Es decir, cree que le preguntó? Sí, cada uno hace lo que le pregunta. Él sí sabrá que le ha preguntado. Acá podemos reivindicar, podemos reclamar. No, no pudimos negociar los derechos de televisión. ¿No quisiste? ¿Por qué no quisiste? Porque Domínguez te lo prohibía. Se lo amparaba a los estatutos. Porque Domínguez te lo... ¿Qué? ¿Los estatutos qué? Los estatutos. Los estatutos lo aparatas desde la época del fino. Por eso ya. Los derechos de televisión son de la federación desde la época del fino. No es que ahora recién. Siempre han sido. Siempre. Claro. Y le daban el 10%. Y ahora le tocó a ellos. Y ahora Domínguez le dijo, tú no cierras con estos clubes. Tú no cierras con estos clubes porque te mato. O te quito la idoneidad. O no. Y según él, que no consiguió, no pudo negociar. Que el consorcio en Gold TV le ofrecía muy poco. ¿De ahora cuánto le da a él? Eso sí. Menos plata de lo que ofreció el consorcio. No le dio mango. En todo caso es plata. Es plata que no corresponde. Cuando le preguntaron, ¿qué partida utiliza usted para pagarle a estos clubes? Me reservo. Es reservada esa información financiera. O sea, ¿ante qué estamos? ¿Ante quién estamos? Ya, pero ¿y qué ganas tú criticándolo? Yo voy al otro lado. Que la gente se dé cuenta ante quién estamos. El que lo tiene que sacar son los asambleístas. ¿Ante quién estamos? Los asambleístas. No, las cosas van a caer por su propio peso. Los candidatos para que cumplieran con los asambleístas. Los asambleístas son una palomita de la plaza de armas. No sé, tú. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso. Yo soy el primero que lo ponga a los asambleístas. ¿Algún candidato se está preparando, está trabajando con su lista para competir? Yo sé. Yo sé quién se está preparando. Si hay, yo tengo entendido que hay uno. Hay un presidente de club. Yo sé quién se está preparando. No solo de Liga 1, también de Liga 2. ¿Ok? Que quiere competir. Yo sé quién se está preparando. Pero el tema, el tema es que cuando tenga que convencer a las departamentales, ahí Lozano tiene la sartén por el banco. Y va a postular. Va a postular, está armando su lista y lo más probable es que gane, te digo, ¿ah? Lo más probable es que gane. Y el tipo quiere ser campeonato en provincias. En provincias. ¿Para qué? Para no gastar en Lima porque ya no tiene plata. Vamos con la mención. Al toque. Bueno, prefiero ya tranquilizarme. Porque ya sabemos ante qué clase de personas estamos, ¿no? Pero la respuesta realmente me indignaron. Me indignaron. Eso de que, por favor, déjame el derecho y reserva de la situación financiera de la federación. O sea, yo hago lo que mierda me haga la gana con la plata de la federación. Esa es la respuesta. ¿Y te quedas callado? No fasteemos, hombre. No jodamos. ¿Nadie quiere un futuro mejor para el fútbol peruano? ¿Y quiénes son los que votan para elegir a la presidenta? No sé, pero tienes al frente al presidente, mano, al máximo responsable. ¿Pero quiénes son los que votan? No tengo a los 24. ¿Votan los asambleistas? O sea, el presidente del Perú es corrupto, pero tú le echas la culpa a los peruanos. No, no, hermano, yo sé quién es el quién es corrupto, no. No, aquí hay que tener los asambleístas. Ellos votan. No, ellos son los culpables, no los sanos. Porque ellos reeligen. Le han dado el 70% de la acreditación. Los culpables, el presidente corrupto en Perú son los peruanos porque votaron por él. Claro, son los que votan. No, pues, y él no es responsable. Son los que votan. No, las cosas caerán. ¿Para qué votas por un tipo? Las cosas caerán por su propio peso. ¿Para qué votas por un tipo que sabe que te va a hacer mal las cosas? Porque ni siquiera votaron por él, él cayó ahí de suerte. Ah, peor todavía. Peor, peor todavía. Peor. Peor, vergüenza realmente. Tipo que no tienen, no hay forma de calificarlo. Caradura. Caradura. Su fechuería la viene a, ¿cómo se llama? A justificar de una manera increíble realmente. Increíble. ¿Es plata de todos o no? Es indefendible, pues, esta posición de que, ¿de dónde sale la plata? No, es reservado, es reservado, no te metas a mí, no me preguntes a mí de dónde sale la plata. O sea, peor respuesta quizás no hay. ¡Exitosa! Increíble realmente. Bueno, este... No, ya está, ¿no? Dos, dos ascenso y un repechaje. Claro, ¿cómo no van a votar a favor de él? Un ascenso y un repechaje. Un ascenso y un repechaje. Un ascenso y un repechaje. Claro, un ascenso y un repechaje. Y Copa Perú. Y el repechaje. Y Copa Perú. Y la Copa Perú. ¿Y dónde va a ser la Copa Perú? En provincia, que se cae a pedazos y que la segunda ola ya está, pero con roche. A partir de julio se va a hacer la Copa Perú. Sí, a partir de julio, ¿tú sé lo que va a hacer Julio Perú? Bueno, es lo que él ha ordenado y es lo que él prevé que va a realizar de todas maneras. Claro, eran todas promesas, como tú dices, vos no. Y por abajo lo llamaban por teléfono. Sí. Ah, por eso te digo. ¿Y tú sabías eso? No sabía eso. Ah, entonces... ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que ellos le cambiaban los... Oye, cambia, cambia, porque me está... ¿Le cambiaba? ¿Y eso qué cosa es? ¿No es acusar a un tipo? Es horrible, horrible, asqueroso. O sea, ¿qué? Que por promesas. Por promesas. Juro, por promesas, ¿por qué cosa? Pero ahí está, pues, el presidente que reitero. Nosotros chillamos, le hicimos su verdad. Descartan las auditorías forenses, ¿no? El tema del lavado del tiro. Ahora sí, ¿por qué descartan las auditorías forenses? Claro. ¿Ya? Por secreto financiero. Por secreto profesional financiero. ¿Ya? Pa' tapar todo. Pa' tapar todo. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Vamos a ver cómo queda parado con las investigaciones de la Fijalía. Que te juro, son mi última esperanza. Es mi última esperanza. Pa' que este fútbol perano se limpie. Bueno. Este... ¿Qué novedad, Silvio? El universitario hoy debió llegar Urruti. El universitario hoy debió llegar a la Fijalía. Sí, y el universitario hoy debió.